Hoy las empresas necesitan ser muy flexibles, tienen múltiples y nuevas fuentes de datos y las aplicaciones analíticas deben dar resultados a una mayor velocidad. SAP HANA permite acelerar el negocio con una rápida y eficiente gestión del dato, agilizando los procesos claves de las empresas. SAP HANA As a Service analiza eficientemente grandes cantidades de datos gracias a la combinación de la tecnología cloud de Gigas y las soluciones de gestión de datos de NetApp, ambas TDI Compliant de SAP. Reduce los tiempos de despliegue de tus proyectos SAP HANA. Gana velocidad y flexibilidad aumentando, disminuyendo, clonando o redistribuyendo tus recursos a golpe de clic en nuestra plataforma cloud. Evita las grandes inversiones iniciales y aprovecha el modelo de pago por uso predecible, transparente y verificable. Te ofrecemos una tarifa floresta, flexible, hasta completar la implementación. Accede a SAP HANA en cloud a través de una solución certificada escalable, potente y segura con Gigas y NetApp. Benefíciate de una infraestructura redundada y de máxima seguridad. Apuesta por el cloud computing de Gigas con tecnología NetApp. tu cloud data center SAP en 10 minutos. Contacta con nosotros para realizar una prueba gratuita de 30 días que te permita comprobar la sencillez y la potencia de la plataforma. Acelera tu solución SAP HANA en cloud con Gigas.